Buenos días, hoy hay dos... bueno, el primero es el tema transicional de los últimos días de la Secretaría de Asuntos Institucionales, ¿cómo ve el... cómo va a ir para ahora? Bueno, desde el pasado viernes se metió un dictamen en la Comisión Primera de Gobernación para modificar la ley orgánica del Congreso, que implica modificaciones internas en los órganos administrativos, la reubicación de las funciones de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales que pasan a otras áreas, por decir comunicación social que pasa a administración, toda la parte jurídica, al área de asuntos jurídicos. Entonces, creo que nosotros lo planteamos el viernes pasado, si el tema es entrar al tema de la austeridad, de que haya ahorros significativos, de que se reduzca el presupuesto del Congreso, que gastemos menos, o sea, creo que en ese sentido nosotros estaríamos de acuerdo. Pero si es un asunto nada más que no va a impactar, un ahorro que no va a impactar en la austeridad, o sea, no tendría sentido. Va a tener sentido siempre y cuando existan los ahorros, haya más austeridad en el Congreso, haya más eficiencia y más calidad en los trabajos. Para eso vamos a pedir que se nos informe el estudio de impactos. Ahorita comentaba Jesús Villarreal que la Junta de Coordinación Política es la que va a reubicar a los empleados de esta Secretaría. ¿Cómo se va a reubicar y si se van a reubicar a todos? Pues mire, vamos a esperar ahorita el que se suba el dictamen al Pleno. Yo estaría convocando, una vez que se apruebe o no se apruebe, yo estaría convocando a reunión de la Junta de Coordinación Política para darle seguimiento a los acuerdos que se tomen en el Pleno. ¿Cuántos empleados son en la Secretaría? Bueno, no tengo el dato. ¿Y si se piensa en reubicar, cómo va a haber un ahorro entonces? Pues es lo que estamos viendo, necesitamos ver el impacto que va a tener. Acuérdense que el presupuesto del Congreso se incrementó en un 7% en relación al 2018. Ahorita estamos hablando de un presupuesto de alrededor de 383 millones de pesos, que es el que tenemos para el 2019, contra 362 que teníamos en el 2018. Entonces hay que ver y revisar si de esos 383 millones va a haber una disminución y qué vamos a hacer con ese recurso hacia dónde lo vamos a mandar. Prácticamente en dos cuentas, creo que en Hechizal e Invención se encontraron observaciones muy importantes. Es lo que se va ahorita a sanar, subir dictámenes de la Comisión de Fiscalización. Vamos a subirlos al Pleno ahorita. Gracias.